Hola, soy Inu. Yo soy Martu. ¿Cómo te somos? Pacífica. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar subiendo música por aquí. Y otras cosas. Ahora nos vamos a Nueva York de viaje, así que vamos a subir un montón de material de eso y vamos a contarles un poco de nuestras vidas. Así que suscríbanse y nos vemos. Pronto, ojalá.